¡Hola amigos! ¡Aquí estamos un día más! Soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestro mentor aquí en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, Echos de un pasado perdido. Y lo dejamos justamente por aquí. Cuando Sword regresa a casa tras demostrar su valía en la ceremonia encima del piñón de Peñalabria, su madre Ampar le anuncia que él es la reencarnación del legendario Luminario. Llega el día en que Sword debe abandonar a la comunidad de Peñalabria y cumplir su destino. Después de despedirse entre lágrimas de sus familiares y amigos, parte rumbo al norte hacia la famosa ciudad de Liodor. Y aquí es donde estamos, amigos. Hoy vamos a realizar bastantes misiones secundarias, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué hacemos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos hoy? Hoy vamos a hacer más que nada lo máximo posible, lo que el tiempo nos ve. Y lo único que quiero yo, a más que nada, es realizar las misiones que podemos encontrar, como por ejemplo esta. Vamos a ver qué quiere esta niña. ¡Buah, buah! Amelia está en el tejado y no puede bajar. ¿Otra vez tengo que ser...? ¿Otra vez tengo que subir un tejado? Arena de gato. Eso es un objeto de alquimia. Vale. Amelia, no la líes. Perfecto. Aún me acuerdo las misiones... A ver, ¿dónde está? Amelia. De todas maneras, antes de continuar, vamos a coger todas las misiones y cuando tengamos todas, pues hacemos todas del tirón, ¿vale? Así que nada. He venido hasta Liodor con el único objetivo de ver a dos de los más grandes héroes de la historia, Sir Haspe y Sir Hendrick. El único problema es que no me dejan entrar al castillo. ¿Tú te crees? Como no puedo conocer lo que he pensado, tendré que dedicar mi tiempo a leer sobre ellos. Si me ayudaste a encontrar un libro sobre las razañas de estos increíbles caballeros, tendrás mi gratitud eterna. Vale. Sé que habrá algún libro sobre los caballeros favoritos en alguna estantería. He echado un vistazo para el oeste de la ciudad, así que tú deberías mirar por el este. Vale. Si ves alguna estantería con libros rojos, echa un vistazo. Muy bien. Perfecto. El soldado y el estratega. Historia de dos héroes. Muy bien. Ya tenemos otro. Y ahora vamos a ver si aquí hay más misiones, ¿no? Vale. Perfecto. Vamos a dirigirnos hacia el este. Más que nada para ver si ya a otra misión o si ya vamos directamente a hacer más misiones o la misión de este chico, de buscar el libro. Pero bueno. Vamos a ir por aquí. Como veis, podéis ver que podemos ir a una segunda zona de este pueblo. Pues vamos a ir. Parece que el pueblo está vivo, ¿eh? Está súper guay. Parece que no podemos ir. Mira, perfecto. Alto ahí. No podemos ir. Así que vamos a realizar las dos misiones de estas que podemos hacer. Y si no, pues vamos a continuar nuestra misión principal. Así que eso. Vamos a intentar ver dónde está. Misk. Oh, otra cosa que quería deciros. He estado, eso, cogiendo objetos, subiendo de nivel. Y ahora tengo un mejor equipo. He comprado el gorro de cuero y la armadura de cuero. Además, me he comprado un escudo que no puedo usar porque mi arma es de dos objetos. Pero voy a decir una cosa. He subido de nivel, un nivel, ¿de acuerdo? Y me han dado tres puntos de destreza. Así que vamos a ir a personaje y ahora nos va a decir cómo funciona esto. El panel de personaje. El panel de personaje es donde puedes utilizar los puntos de destreza para enseñar a los miembros del grupo nuevo, con puros y habilidades. Además de mejorar sus atributos. Cuando desbloquees un panel en concreto, los que lo rodean estarán disponibles. Lo comentaré todavía más tus opciones. Pienso bien en qué quieres desbloquear y cuándo. Y ahora te paso en habilidades definitivas. Esto seguramente tendremos que verlo muchísimo, pero muchísimo. Tenemos esgrima, luminario, mandobles y espadas. Podemos ver información. Mira, perfecto. Pajada mortal, molinillo, salvaje. Aquí nos dan crítico. Vale, perfecto. Poder de ataque con mandoble. Guardia mandoble. Guardia ágil que aumenta mucho el número de paradas realizadas. Mucho. Guardia de ataque con mandoble más 5. Tres puntos. Después ataques secundarios. Guardia de enemigo con un ágil movimiento y un movimiento de espada descendente. Vale, muy bien. Guardia de mandoble. Crítico. Y aquí será una habilidad definitiva. Y aquí también, digo yo. Así no nos la dicen. Vamos a ver esgrima. Me he gastocado y falco estocado. Falco estocado, su puta madre. Probabilidad de crítico más 3%. Contraataque al bloquear. Fuerza más 25. Me he gastado. Este tiene muy buena pinta. He visto un grupo de enemigos con dos caras de rayos ardientes. Aquí hay más aún. Ah, no. Este es el otro. Vale. Aquí solo tenemos esto. Aquí en Luminaria tenemos probabilidad de inspiración más 5%. Esto ya lo he visto. Adquieres la inspiración. Es como un estado de gracia. ¿De acuerdo? Donde quitas más. Esquivas más. Y creo que hasta lo puedes almacenar hasta el siguiente combate. Ahora lo veremos. Mini descarga. ¿Qué rayos sobre el grupo de enemigos? Esto está muy bien. Mini descarga. Es un ataque que quita un montón. Pero un montón en el 8. Creo que la descarga. Uff. Y los hace desaparecer. Esto quitará del combate. Esto no parece que me guste mucho. La verdad. Protección sagrada, pero seguramente... Uff. ¿Qué será esto, tío? Da igual. Luminaria no me gusta mucho. Espadas de estocada famiguera. Dragos de estocada metálica. Uff. Estocada metálica. Hay enemigos metálicos. Vale. La verdad que... Pues la verdad es que me gusta mucho esgrima, eh. Falcuestocada. Uff. Cuidado, eh. Pero Falcuestocada está muy arriba. Eso es lo que me cuesta. Seguramente tenga que ir primero por espada mandoble y luego... una Falcuestocada con espada de doble mano. Joder, pero cuantas, cuantas cosas. Vale. Tengo tres puntos. Y... Esos trasgrima. Y dice que da cuatro paneles. Así que no puedo hacer nada. Este es el único que tengo disponible. Estocada Flamígera y guarda de mandoble. Son las dos habilidades que puedo hacer. Y probabilidades de inspiración que ya os digo que no me llega a convencer mucho. No sé. Uff. Desbloqueamos esta cuando... cuando ponemos de este al lado. Uff. Es que no sé qué dir, tío. ¿Vamos a mandobles o vamos a espada Flamígera? Yo creo que no vamos a mandobles porque nunca lo hemos probado. Sí. Vamos a mandobles. Vamos a ver qué pasa. Así que total, ya lo veremos. Ah, ya veo qué es. Lo rompe. Quedan tres paneles. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Quedan tres paneles. Siguiente, tendremos que ir a poder de ataque mandoble. Me parece. Así que nada, vamos a ir a mandoble. Así que no necesitamos escudo. Algo que es bueno, ¿vale? Vale. Y hemos visto más que nada cómo funcionan las destrezas. Pero queda muchísimo por aprender. Hola. No he visto nada del pueblo. Más que nada porque no he visto, si queréis que haga esto... Que haga esto. O por eso sin cámaras y todo esto. Así que no lo sé muy bien. No lo sé muy bien exactamente. Así que nada, vamos a hacer misión secundaria. Vamos a MISC y catálogo de misiones. Misiones. Vamos a ver. El soldado y el estratega. Historia de dos héroes en curso. Vale. Te he pedido que rescates a medio de los tejados. Busca la manera de subir allí antes de que se haga daño. En los tejados. Vale, tenemos que buscar una manera de subir. A ver si lo encontramos rápido. Si no me corta, tendré que cortar el vídeo. Vale. Vamos a ver por todos los lados. No sé exactamente en qué tejados está. Tampoco me lo han dicho. Vamos a ver si se puede subir por aquí. Bueno, subir sé que se puede, pero... ¿Llegamos a algún sitio? No puedo subir aquí, ¿verdad? Esto ha sido en vano. ¡Me cago en dios! Vale. Vamos a ver si podemos subir por aquí. No. ¿Dónde se sube este tejado, baby? Es que... Han dado esto. Y con esto se pueden hacer bastantes cosas. Esto de saltar y todo esto. Ufff. Y eso, tenemos que buscarlo rápidamente. Uuuh. Pero no sé exactamente si está en este tejado o en algún otro. Esa es la historia. No me lo han dicho. Así que nada, vamos a intentar subir por otra parte, seguramente. A ver si podemos verlo. A ver si podemos ver alguna parte que sí que se pueda. Mira, por aquí. Cuidado por aquí, eh. Bueno, vamos a ver si se puede subir por este lado. Mira, mira, mira. Es por aquí, eh. Pero segurísimo. Pero segurísimo. Me juego el cuello. ¡No! ¿En serio? Pues no sé si es por ahí, la verdad. Porque hay como una barrera invisible que no me permite el paso. A ver, a ver, a ver, a ver. Se puede ir por aquí. Guau. Que va, tío. Que va, que va. Que va, que va. ¿Ratos de eso? Ahí arriba. Pero no es eso. Es que claro, si tengo que buscarlo. Que buena puta. No sé si se puede entrar desde dentro. Mira, se puede subir por aquí. Vamos a ver si se puede... Mira, 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 mira. Que buena puta. Perfecto. Por lo menos lo hemos buscado bien. Vale, y aquí tendremos que ver alguna continuación. A ver si está. Bien, es por aquí. Hola. Parece que la pata de la que tiene se queda enganchada en el agujero. Vamos a ayudarla. Vale, perfecto. Ya está. Y vamos a darle las buenas noticias a la niña, como bien ha dicho. A chuparla. No hay de ello por caída. Puta madre. Has salvado. Has bajado a Melio del tejado. Gracias. Gracias. Marina de gato. Muy bien. Subir a este tejado te podrás subir a otros. Seguro que puedes bajar por las chimeneas también. ¿En serio? ¿Puedo bajar por la chimenea? Muy bien. Así que eso. Ya hemos visto lo de las misiones secundarias y lo de las destrezas. Así que ya hemos visto bastante. Vamos a ver si por aquí puede ser que haya el objeto que pide el hombre este. No. Pero podemos robar medias de rejilla. Pero esto no creo que sea para mí. Ahora lo veremos. Muy bien. Uy, de ver cuánta cosa que tenemos que hacer. Vale, 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 vale. Aquí se puede entrar en esta casa que es súper grande. Pero bueno. Bueno, vamos a ver por aquí. En esa casa del este tiene todo el pintazo que puede estar el libro. Pero todo el pintazo. ¡Hola, señor! Vale. A ver si está por aquí. Vamos a ver. Eje, ahí hay un libro. Pero vamos, tiene que ser este, pero vamos. El soldado de estratega. Perfecto. Sin importar lo feroz que sea el asalto que lancen los monstruos contra el Iodol. Este gran reino no caerá, ya que dos figuras heroicas se interponen en el camino de los atacantes. El primero es Sir Hendrik, un guerrero sin igual. En innumerables ocasiones ha cabalgado sin temor sobre su negro porcel, obsidiano. ¡Joder! Al corazón del ataque, dispersando al enemigo como hojas secas. Es un caballero hasta la médula. Muchos lo consideran el mejor espadachín del mundo. Ni el más vil de los troles es capaz de plantarle cara. La otra mitad de este gallardo dúo es el ingenioso astuto Sir Jaspe. Considerado la mente militar más aguda de nuestra época. Ha llegado a la gloriosa victoria a tropas superadas en número en varias ocasiones. Aunque como espadachín no es rival para Sir Hendrik. Su capacidad de analizar cualquier campo de batalla en contra de estrategia ideal para que la situación no tiene rival. Muy bien. Vale. Pero o lo coges o como funciona la cosa. O ya tengo que decírselo. Joder. O tengo que hablar con alguien. Tengo que hablar con él. No. ¡Muy la puta! Ahora que tengo que ir a decírselo ya está. Bueno. No pasa nada. Más que nada podemos volver. A ver si hay algo por aquí. Y ahora volvemos. Vamos a hablar con él. No hay nada. Mira. No sé. No sé exactamente si tengo que llevárselo. Pero vamos. No me han dejado. Así que eso. Vamos a hablar con él. Y ya está. Si ya no tenemos nada más que hacer. Vamos a dar por la misión principal que es hablar con el rey. Porque no creo que lleve ni 15 minutos ya. Ni 10. Seguramente. Así que nada. Vamos a hablar con el rey. Vamos a acabar con esta misión. Tienes que ahora te haber encontrado el libro. Vamos. Cuéntame. ¿Qué me dices? Que si Javi es el mejor espada de Chile y Javi es el maestro de la militar. Eso tenía entendido. Esto han hecho que el Diodor, una fuerza militar prácticamente imposible. Madre mía. ¿Cómo te quedas? Muchas gracias. Mira. Perfecto. Gracias. Chelin Drasilei. Drasilei. Chelin se podía vender. No sé si es para. Si es para lo mismo. Yo creo que sí. Sí. A ver si lo dice. Vamos a ver. Objetos. Bolsa. Chelin. Sí. Se puede vender por unas cuantas monedas de ahora. Perfecto. Pues es algo. Así que nada. Vamos a ello. Uff. Cuantas cosas que ver. Así que eso. Esperaré al capítulo que he dicho si queréis que lo vea todo. Y nada. Como veáis. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Vamos a hablar ahora con el rey. Ya que nos hemos hecho todo. En este. En este lugar. Y ya verá. Miraré. Miraré alguna. Alguna guía. Si eso. Si me falta por ejemplo algo. Vamos ahora sí con la historia principal. Que tengo un montón de ganas de saber cómo continúa. Cierre. Espérame. No. Encara. No. 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 ¡Eso es lo divertido, amigo! ¡Eso es lo divertido! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Quieres mostrar ese pendiente? ¿Te preocupes? Espera... Ni colgante, y que colgante, y que colganta... Se llene la mano, tío... ¿Ah? Tiene la marca... Ever so sorry for that little... Fuck... Bueno... Ha venido para algo... Es tío de Heliodore... Jugo de... Jugo de grande es... Bueno, es bastante grande, pero... Menos de lo que yo creía... Podemos ir a las mazmorras también... Madre mía, planta baja... Vamos a hablar con todos... Ahora que podemos... El paleto rancio... ¡Hija de puta! ¡Es imposible! Un paleto rancio... Paleto sofisticado... Su magenta este está esperando... Llega del trono... Sigue recto... Vale, pues vamos a... A ir directamente a ver a su magestad... Aquí hay más... Me cago en mi puta madre... Esto lo veré yo... Con cuidado... Con cuidado y con... Con esmero... Porque vamos... Hola... Estos son los aposentos del rey... En la habitación de la antigua princesa... Antigua princesa... Oh, oh, oh... Algo me dice que no está aquí... Hostia... Vamos a hablar con el rey... ¡Verdad! A ver qué me dice... The fuck... El rey... El rey... Supongo que soy... El rey... Supongo que soy el hijo del rey... ¿Verdad? Tundrasil... Que si la llevo... De ser un rey... ¿Cómo es posible que no hayan buscado... Al luminario, después de tantísimo tiempo. No me jodas, eh. Un blazo moral. No jodas... No, 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 no. No me lo puedo creer. Nos la han liado. Pero si las leyendas contaban que el luminario era ser de la UF. Alguien le ha metido algo en la cabeza. Segurísimo. Y ahora van a destruir toda la alea. Me cago en la puta, tío. Esto es lo que se dice, entrar en buen pie. Hostia. Una cagada. Pero esto lo veo un pelín raro retorgido, ¿no? ¿Verdad? De verdad, me cuesta creerlo esto, de verdad. No, no, no. No entiendo por qué no han buscado el luminario después de tanto tiempo. Héroe encadenado, otorgado por cumplir tu deber y viajar hasta el castillo de Liendor, donde el rey con la niña te maldice. Llama en género oscuro y arroja las bamborras, o sea, de puta madre, o sea, me ha jodido la vida. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasará? ¿Qué deberemos hacer después de todo esto? Y nada, estamos jodidísimos, me han dicho. En el siguiente capítulo continuaremos. Dadle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente, como digo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!